Con el permiso de la mesa directiva, considerando que en los países democráticos es un derecho fundamental de los ciudadanos el derecho a votar y ser votado. En consecuencia, en ser nuestro país un Estado democrático, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35, reconoce que son prerrogativas de los ciudadanos 1. Votar en las elecciones populares. 2. Poder ser votado por todos los campos de elección popular y nombrado para partido de empleo o comisión en el hecho de las cuantidades que establezca la ley. Con fecha, el 1 de diciembre de 2010, el Instituto Federal Electoral, IFE, y la Sancción de Banco de México, a bien, suscribieron el correspondiente convenio de colaboración, a través del cual los requerimos alcanzar, rechazar, a partir del mes de 2011, la mencionada creyente a la doctora, un recuadro 0.3. Como es el conocimiento público, el próximo 1 de julio de 2012, los mexicanos acudiremos a la Sonda para renovar al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a los integrantes del Congreso de la Unión. En el caso del trabajo, en esa misma fecha, habríamos de elegir al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los integrantes del Congreso del Estado y a los integrantes de los 17 en el comienzo. De allí la importancia de que toda la salida acude a las otras para participar en esta renovación de los poderes públicos. Sin embargo, para ello, es necesario ocupar con una credencial para votar con fotografía que se encuentra actualizada y por él vigente. A través de los medios electrónicos de comunicación, los ciudadanos nos hemos informado de la campaña establecida por el Consejo Federal Electoral para la renovación de las credenciales para votar con fotografía con recuadro 0.3, así como de los lugares a los cuales acudir para la obtención de las nuevas credenciales. Sin el mérito del importancia y del éxito de la campaña emocionada, debemos reconocer que existen comunidades principalmente en las zonas indígenas de libertad, en las cuales un número significativo de sus ciudadanos no han realizado la acción de la renovación, poniendo con ello en riesgo su derecho a participar en los próximos anuncios del 2022. Ante tal situación, es urgente exhortar al Instituto Federal Electoral para que intensifique su presencia en las comunidades indígenas de trabajo, con el único objetivo de hacer conciencia sobre la necesidad de la renovación de la credencial para votar con recuadro 0.3, así como para que se acercen los modos de renovación al periódico de las adicionales comunidades que están sentidos, el Congreso del Estado, el ser el máximo órgano de representación de las mujeres y los hombres de Tabasco, debe de ser el principal preocupado e interesado, por verdad que se garantice el derecho a votar de toda la ciudadanía tabasqueña, y principalmente de quienes se encuentren en condiciones de fisiacceso. Por favor, a ver después, y preciosamente en los términos de la ley autránica del poder legislativo del Estado mínimo y sobre todo el Tabasco, y de la gente interior del Congreso local, vengo a presentar el siguiente punto de acuerdo, con lo que se propone que la constitución quede redactada de la siguiente manera, artículo único, respetuosamente se exhorta al Instituto Federal Electoral para que intensifique la presencia de los modos de la campaña de renovación de las credenciales para votar como tocan bien con recuadro 0.3, en las comunidades indica la felicidad, por el único objetivo de garantizar el derecho al voto de toda la soberanía tabasqueña, principalmente de quienes se habitan en las comunidades de más difícil acceso. Mi hermoso trabajo al 3 de noviembre de 2011. Con juramento del artículo 38 del reglamento interior del Congreso, pido a Lucía Presidente de este Congreso que se someta en consideración como urgente a resolución de esa forma, seguir que le haga la comisión. Es cuanto, diputado presidente. Con respecto a la solicitud para que se mantenga el urgente y la respuesta de la justicia de la propia gestión, y se dispense el requisito de votar la comisión, de comodidad, el círculo 88 del reglamento de la forma legislativa del Estado, se instruye a la Secretaría se sirva a contratar al pueblo en votación ordinaria si es que a mi casa o a su gobierno. En votación ordinaria se pregunta al reino si es que a mi casa o con el cliente de la respuesta del punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren favor de solicitar al gobierno se defiende. Gracias. Gracias. Gracias.